La música colombiana Bueno, hay unas bonitas experiencias de muchos artistas con este señor que ha apoyado al talento colombiano Ha hecho a muchos famosos Ha hecho a muchos, y él se ha hecho famoso ahí humildemente haciendo famosa en nuestra música colombiana Un aplauso fuerte para él, de verdad Muchas sonando felicidad, bendiciones hermano Y que seguimos con la salsa Yo venía a cantar para regalarte lo mejor de mi música ¡Arriba México! ¡Arriba Colomis y Salsa! Y esto dice así, viviente 73 años de vida de una leyenda viviente De los sonidos en México El pasado 2 de junio del año 2021 Se llevó a cabo en el Estado de México El cumpleaños número 73 De uno de los sonidos con más trayectoria Y el que es considerado como la bandera de los sonidos en México Ramón Rojo Brilla Sonido La Changa El Rey de Reyes Se le dio 73 años de vida Al lugar del evento Asistieron grandes personalidades de Colombia Y muchos más Que acompañaron al señor Ramón Rojo En su aniversario número 73 Las muestras de cariño Y las felicitaciones No se hicieron esperar en su cuenta de Facebook Ya que muchísima gente comenzó a felicitarlo por su cumpleaños Algunas felicitaciones llegaron desde Japón Así es Desde el lejano oriente felicitaron al Rey de Reyes Ramón Rojo Sonido La Changa Enhorabuena y muchísimas felicidades Al señor Ramón Rojo Brilla Sonido La Changa El Rey de Reyes Le desea este canal sonideros CDMX TV Gracias De la alegría Estados Unidos Yoli Gracias por el vareacin Gracias por el hotel Y la familia Y la familia De la familia Gracias Yoli Gracias Bravo Ya va esta vez así caray Es ya Yolo Bravo 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 Y el día que Dios me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Sentirás que no me quisiste, pero antes estás muy triste Y a la tierra hasta que la paz reina Con dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero Y mi palabra en la ley No tengo control, mi reina, ni nadie siempre comprenda Pero sigo siempre lo que quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!